Saludos, hermanos. Que Dios les bendiga. Un gozo y una alegría poder estar juntos aquí. Denme un minuto que voy a simplemente poner aquí la presentación para que esté disponible. Ahí estamos. Hermanos, que Dios les bendiga. Hola, ¿cuánto están gozosos de estar hoy en compañía del Señor y en compañía de los hermanos? Es una bendición. Yo meditaba mientras veníamos para acá en el carro. Meditaba en una palabra que aparece varias veces en la Biblia y en situaciones muy similares. La Biblia usa la palabra delicia en el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Qué bonito, ¿no? Es un buen parámetro para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, saber si estamos teniendo el Espíritu de Dios y sintiendo ese gozo y esa delicia de compartir juntamente con nuestros hermanos. Pero no solamente aparece en el Salmo 133, que de hecho es una canción, es un himno que se canta en la fiesta de Pentecostés. ¿Sí? Qué bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el monte de Sion, donde llueve, ¿no? El rocío, dice, ¿no? Sobre el monte Hermón. Esa es una promesa de la lluvia del Espíritu Santo, tanto en Pentecostés como para nosotros en el tiempo final. Pero también aparece la palabra delicia, por ejemplo, en Isaías capítulo 58. Bienaventurado el varón que retrae su pie de hacer su voluntad en mi día santo y lo llama delicia, santo, glorioso del Señor. O sea que compartir el sábado el culto de adoración, compartir en otras reuniones como esta, que no es sábado, pero estamos los hermanos juntos en armonía, es una delicia. Y hay un pasaje más que me vino a la mente. La Biblia dice, en Proverbios capítulo 8, que cuando Jesús estaba con el Padre ordenándolo todo, creándolo todo, ustedes recuerden esa expresión, ordenándolo todo viene de Génesis, porque la tierra estaba, ¿cómo? Desordenada y vacía, pero Proverbios 8 dice la sabiduría, con Él estaba yo ordenándolo todo. ¿A quién le dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen? Se lo dijo a su hijo, Proverbios 8 lo dice así. Pero dice algo más Proverbios 8, dice que era una delicia de día en día compartir con los hijos de los hombres. O sea, para Cristo compartir con nosotros es una delicia. Por eso el sábado es una delicia. Por eso cada reunión que nosotros tenemos y tenemos la oportunidad de compartir, debería ser una delicia. Y este es un buen termómetro para nosotros como cristianos para ver si hemos caído en el formalismo o no. Si caemos en el formalismo, llega un momento en que el sábado deja de ser una delicia. Habitar los hermanos juntos y en armonía deja de ser una delicia. Y en definitiva es compartir con Cristo deja de ser una delicia. Entonces es un buen termómetro para nosotros, para que nos examinemos, para que le pidamos al Señor que reavive en nosotros el primer amor. Ese fuego en los huesos que tenía el profeta Jeremías, que no podía callar la palabra del Señor. Hoy es un buen día para reconsagrarnos al Señor. Y el tema que quería compartir con ustedes se llama Si mi pueblo se humillare. Y es importante este tema, pienso yo, para todo lo que se va a tocar en esta campaña. No solamente lo que se va a presentar hoy, lo que se va a presentar mañana en Rioja, también en Lima. Porque el lema de esta campaña es conocer a Dios. Y conocer a Dios implica conocer la personalidad del Padre y del Hijo. Conocer algo sobre el Espíritu Santo, lo que la Biblia nos revela. Y conocer sobre todo una cuestión que tiene que ver con sujeción, humillación. Tiene que ver con sujeción y humillación. Y todo aquel que no esté dispuesto a humillarse delante del Señor y delante de su palabra, lamentablemente va a rechazar este tema. Va a rechazar este tema. Yo hablaba con unos hermanos, un hermano me escribió y me dijo, hermano Manuel, ¿usted sabe qué? Porque se han difundido rumores, ¿no? De que los que no somos trinitarios negamos la divinidad de Cristo. Entonces, pareciera haber una necesidad de hablar de Cristo Dios, de Cristo como Dios. Entonces este hermano me dice, hermano Emanuel, es muy importante que resaltemos la divinidad de Cristo. Yo estoy de acuerdo que es muy importante resaltar la divinidad de Cristo. Pero le digo, hermano, ¿sabe usted una cosa? Un secreto, un misterio. Todo el mundo cristiano considera a Cristo Dios. Los trinitarios creen que Cristo es Dios y por eso le adoran. Los unicitarios creen que Cristo es Dios, que es el mismo Padre y por eso le adoran. Ahora, ¿qué tienen en común los unicitarios y los trinitarios? Que ninguno de los dos cree que Jesús sea el Hijo unigénito de Dios. Ellos están dispuestos a adorar a Cristo Dios, pero no están dispuestos a adorar a Cristo Hijo unigénito, sujeto al Padre, obediente al Padre, que tiene al Padre por cabeza, que el Padre es su Dios. No están dispuestos a adorar a ese Cristo. Y ¿saben qué? La Biblia dice, adórenle. Dios dice, adórenle. Y Dios dice así, el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. El que no va por medio del Hijo, no puede llegar a mí. Y esto tiene que ver con sujeción, tiene que ver con humillación, tiene que ver con sujetarnos a alguien más. El Hijo se sujeta a su Padre, los ángeles se sujetan a Cristo. ¿Nosotros aquí en la Tierra tenemos personas a las cuales sujetarnos? No voy a entrar en ese tema, son una pregunta. ¿La Biblia habla de sujetarnos a alguien en la Tierra? ¿Eh? Interesante. ¿Habla a los esposos? ¿Habla a las iglesias de los ancianos? ¿Habla de las autoridades seculares? ¿Y en todas esas ocasiones no habla de sujetarse? Siempre y cuando, obviamente, no violemos un principio de la Palabra de Dios. Pero si no tenemos que violar un principio de la Palabra de Dios, ¿debemos sujetarnos a las autoridades civiles? No nos gusta, hermanos. ¿Qué hubiera pasado si el censo se hubiese hecho en nuestros días? Nosotros hubiésemos dicho, no, ese censo es para la marca de la bestia. ¿Saben qué? No vamos a ir nada a ese censo. ¿Qué hizo José y María? Se sujetaron a las autoridades civiles, siempre y cuando esas autoridades no le exigieran violar un principio de la Palabra del Señor. Ellos fueron a hacer el censo. No le estaban pidiendo que adoren imágenes, no le estaban pidiendo ninguna otra cosa. Nos cuesta, hermanos, a nosotros sujetarnos. Y el llamado que Dios hace a su pueblo es, si mi pueblo se humilla. Dice Lucas, capítulo 14, versículo 11, Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan en qué contexto está esta palabra? Ahora, una parábola, ¿se acuerdan? El fariseo y el publicano. Dice la Biblia que el fariseo oraba consigo mismo, algo interesante que dice, puesto en pie, puesto en pie, oraba consigo mismo, y eso tiene que ver con la forma en que vamos al Señor. Si nos humillamos para ir al Señor, o sea, nos postramos como hoy nos postramos, o permanecemos de pie. Entonces dice que estaba el fariseo y el publicano, y el fariseo oraba consigo mismo, agradeciendo a Dios por todas las virtudes que él tenía, virtudes morales. Pero dice que el publicano no podía alzar su rostro al cielo, sino que decía, Señor, sé propicio a mí, porque soy un hombre pecador. Este volvió a su casa justificado y el fariseo no. Y hay un ejercicio muy interesante que tenemos que hacer cada uno de nosotros, que siempre lo menciono cuando se habla de esta parábola. Lo escuché alguna vez y siempre me quedó en la mente. Cuando leemos la parábola del fariseo y el publicano, ¿con quién nos identificamos? Si nos identificamos con el fariseo, somos el publicano. Si nos identificamos con el publicano, ¿quién somos? Somos el fariseo. Porque muchas veces no tomamos esas reprensiones que Dios hace en su palabra para cada uno de nosotros. Pero la Biblia nos habla de humillación y quisiera compartir una cita de la palabra del Señor, de la sierva del Señor, perdón, que a mí me marcó mucho. Esta cita está en Testimonios Selectos, tomo 1, que nos habla acerca de algunas veces cómo Dios permite que nos sucedan cosas para humillarnos, para aprender. Siempre van a pasar cosas malas en la vida. Estamos en un mundo de dolor y de pecado. Vamos a enfrentar a veces sufrimiento, a veces enfermedad, a veces desengaños, a veces que las cosas no salen como nosotros esperamos. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a caer de rodillas y a depender de Él, a humillarnos ante Él. Lamentablemente nosotros estamos acostumbrados a orar desesperadamente cuando estamos en un momento de desesperación. Ese no es el plan de Dios. Dios quiere que aprendamos a orar por todo, que oremos sin cesar, que le consultemos todo. Cuando las cosas van bien, que oremos. Cuando las cosas van regular, que oremos. Pero nosotros solamente oramos cuando las cosas van mal. Entonces, Dios permite muchas veces que suframos cuestiones y que no tengamos ningún auxilio humano, porque cuando tenemos un problemita buscamos un auxilio humano. Lo primero que buscamos es un auxilio humano. Cuando ya no tenemos ningún auxilio humano, entonces oramos a Dios porque ya no hay nadie a quien acudir. Pero Dios quiere que aprendamos a hacer al revés. Entonces, que para todo lo busquemos a Él. Y Dios va a poner las personas, Dios va a poner el auxilio. Y la sierva del Señor dice, se me ha mostrado que Dios dio a los suyos un cáliz de amargura. ¿Qué beber? Para limpiarlos y purificarlos. Es un trago muy acervo, pero ellos pueden amargarlo todavía más con sus murmuraciones, quejas y lamentos. Quienes no lo reciban habrán de beber otro trago, porque el primero no hizo en su carácter el efecto asignado. Qué interesante esta cita, ¿no? Dice que Dios permite que nos sucedan cosas, tragos amargos que tenemos que beber, y nosotros podemos amargar más esos tragos. ¿Con qué? Con quejas y murmuraciones. Pero si lo recibimos como de parte del Señor, con un propósito, lo recibimos en nuestra vida, eso va a ser el efecto buscado que Dios quiere hacer en nuestra vida. Hacernos dependientes de Él. ¿Sí? Y yo les puedo decir, hermanos, que para muchos cristianos, para muchos creyentes, hay un antes y un después en su vida espiritual. Una sacudida espiritual, que fue un antes y un después. Que Dios en su providencia permitió, con su providencia que es insondable para nosotros, y muchas veces no la entendemos, para que aprendamos a depender de Él. Entonces dice la cita, Si el segundo tampoco les aprovecha, habrán de ir bebiendo otro y otro, so pena de quedar sucios e impuros de corazón. Vi que el amargo cáliz puede dulcificarse con la paciencia, resignación y oración, y que producirá en el corazón de quienes así lo reciban el efecto que les fue asignado, con lo cual Dios quedará honrado y glorificado. Dios nos llama, hermanos, a humillarnos. Dios nos llama a humillarnos. El texto clave quizá de la predicación de hoy es, Si mi pueblo se humillara, Dios muchas veces permitía que el pueblo de Israel fuera llevado en cautiverio a naciones paganas. Y desde esa cautividad, Dios le dice al pueblo, Si mi pueblo se humilla y me busca de todo corazón, Dios restablece esa relación con su pueblo. Y es importante, hermanos, que aprendamos a humillarnos para recibir la palabra del Señor, para recibir la revelación que Dios tiene para nosotros. Les voy a pedir de favor a los hermanos si pueden poner en silencio los teléfonos, porque así llegan los mensajes, los ponen en vibrador y ustedes pueden leerlos, pero cada sonido, no solamente que me distraiga a mí, porque yo puedo seguir hablando, pero quizá distrae a su hermano que está sentado. Entonces, vamos a hablar hoy de la importancia que tiene el tema de la humillación con la verdad del Padre y el Hijo. Fíjense lo que dice la Palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Apocalipsis 19, 10, este es el profeta Juan, Juan, a quien se le dio la revelación, dice que se le apareció el ángel, un ángel, no menciona aquí quién es, pero dice que se le apareció un ángel, y el apóstol Juan hizo algo inesperado para cada uno de nosotros, probablemente. Dice, yo me postré a sus pies, a los pies del ángel, dice Juan, para adorarle, para adorarle. Ustedes saben que se practica la adoración de ángeles, ¿verdad? En las religiones paganas y muchas veces en la religión cristiana también, se practica la adoración de ángeles, la adoración del apóstol Pedro, la adoración de la Virgen María, la adoración de los ángeles y de miles de santos, que hace poco me enteré que son más de 3.000, más de 3.000 santos que son adorados. El apóstol Juan se postró a los pies del ángel, dice, para adorarlo. No dice reverenciarlo, honrarlo, dice que lo iba a adorar. ¿Por qué será que el apóstol Juan quería adorar un ángel? Entonces dice que el ángel le dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Fíjense qué interesante, hermanos, la escena del libro de Apocalipsis. Siempre tenemos que preguntarnos por qué están escritas las cosas. ¿Será un hecho anecdótico sin importancia? ¿Será que simplemente Dios quería enseñarnos que no había que adorar ángeles? ¿Algo que era bastante claro para la iglesia cristiana primitiva? Por lo menos los cristianos primitivos no tenían que lidiar con esa falsa costumbre. ¿O hay un mensaje más? Esto se repite, esto está en Apocalipsis 19, pero en Apocalipsis 22, versículos 8 y 9 se repite, dice, Yo Juan vi y oí estas cosas y después que la hubo oído y visto me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo, mira, que no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿Por qué Juan insiste por segunda vez cuando algo se da por segunda vez es porque es importante, como el sueño del faraón? Cuando la cosa se repite es porque hay un mensaje de Dios para nosotros ahí. ¿Por qué Juan se postra por segunda vez para adorar a los pies del ángel? Hay una explicación, yo voy a dar una explicación por ahí humana, después ustedes sacarán sus conclusiones, cuando uno sigue leyendo el libro de Apocalipsis ve que el ángel sigue hablando y dice, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana, yo soy el primero y el último, etc. Habla como si fuera Cristo. Es el ángel, pero está representando a Cristo. Y hay algo más con este ángel. Este ángel trae la gloria de Dios. La gloria de Dios, porque este ángel está en la presencia de Dios, la gloria de Dios, así como Moisés bajó del monte con la gloria y tuvo que taparse, la gloria de Dios es transportada por este ángel que es el más importante en el cielo. Y Juan no se postra delante del ángel porque él cree que hay que adorar ángeles. Él se postra porque está viendo una representación de Cristo, como lo vio en el capítulo 1 de Apocalipsis, en el cual se postra y lo adora. Esa es la explicación más sencilla porque claramente Juan no creía en la adoración de ángeles. Él simplemente cree que esa gloria que ve y que dice, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana, que habla como si fuera Jesús en primera persona, es Cristo mismo, pero esa revelación tiene una escalera, es una revelación que Dios le dio a Juan por medio de su ángel. Así que al postrarse delante del medio de la revelación, el ángel lo para y le dice, no me adores. Pero hay una cosa más, hermanos, con esta historia. ¿Qué hubiera pasado si en vez de ser Gabriel, el ángel que se presentaba delante de Juan, hubiese sido Lucifer? Esta gloria es mía, esta gloria me pertenece, soy digno. Y hermanos, esto no es algo solamente para los ángeles, esto es para nosotros. Dios nos ha dado dones. Hoy estuve escuchando cómo tocaban el piano, cómo interpretaban esas melodías, son dones espirituales. El hermano me estaba contando también que su hijo tocaba muchos instrumentos. Dios nos da dones. Y tenemos que reconocer a Dios en esos dones y dar toda la gloria y la honra al Señor. Lo que le pasó a Lucifer nos puede pasar a cada uno de nosotros. Si no, nos humillamos. Así que este ángel se humilla y dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. ¿Puede haber una comparación entre un hombre, ser humano caído y un ángel perfecto, no caído? No hay comparación, hermano. Pero el ángel dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Porque el hombre en su condición no caída fue hecho poco menor que los ángeles. O sea que en la condición caída, menor todavía. Sin embargo, el ángel se humilla. Ahora, vamos a ver lo que dice la sierva del Señor sobre este ángel. Deseado a toda la gente, página 73, párrafo 4. Dice, las palabras del ángel, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, demuestran que ocupa un puesto de alto honor en los atrios celestiales. Cuando fue a Daniel con un mensaje, dijo, ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel, entre paréntesis, Cristo, vuestro príncipe. El enaje de Guay dice que este ángel que se le presenta a Juan no es cualquier ángel, es el ángel Gabriel, el más exaltado de los ángeles del cielo. Y sigue la cita diciendo, El Salvador habla de Gabriel en el Apocalipsis diciendo, que la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. Y a Juan el ángel le declaró, yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas, admirable pensamiento que el ángel que sigue en honor al Hijo de Dios es el escogido para revelar los propósitos de Dios a los hombres pecaminosos. El enaje de Guay dice que es admirable el pensamiento de que este ángel que sigue, fíjense cómo dice ahí, que sigue en honor al Hijo de Dios, fue el encargado de darle la revelación a Juan. Y no solamente eso, sino declarar que es consiervo con Juan. Ahora, fíjense qué interesante, dice que es el ángel que sigue en honor al Hijo de Dios. Cita importante para estudiar este tema de la Deidad, hermanos. El ángel Gabriel no sigue en honor a Dios el Padre. El ángel Gabriel no sigue en honor al Espíritu Santo. El ángel Gabriel sigue en honor a Cristo. Eso quita totalmente la trinidad de la ecuación. Esto pone una jerarquía celestial, que la vamos a ver ahora a continuación. Fíjense cómo es la jerarquía celestial antes de la caída de Lucifer. Estas son todas citas del Espíritu de profecía, que son muy interesantes. Están quizá un poco desparramadas, pero cuando las vemos todas juntas nos muestran un panorama muy claro. Fíjense cómo es la jerarquía celestial. La primera cita dice, Dios es un gobernador moral y también un Padre. Él es el legislador. Elena G. de Guay llama al Padre el legislador. Y en algunas citas lo llama el gran legislador. Entonces, el Padre llamado el legislador. En la siguiente cita, la sierva del Señor dice, el Hijo de Dios fue el siguiente en autoridad después de quién? Del gran legislador. O sea que en el cielo no eran todos iguales. En el cielo no estaban todos a la misma estatura de mando, por así decirlo. Había una jerarquía. Muchos me han criticado la palabra jerarquía, pero hay citas de la sierva del Señor que mencionan la jerarquía. Un ángel elevado en jerarquía. Lo menciona. Es una palabra correcta. Entonces, dice la siguiente cita, el Hijo de Dios fue el siguiente en autoridad después del gran legislador. O sea que primero está el Padre, que es el gran legislador. Después está el Hijo de Dios en autoridad. Y la siguiente cita dice, Satanás en el cielo, antes de su rebelión, era un ángel elevado y exaltado. El próximo en honor al amado Hijo de Dios. Qué tremendo, hermanos, ¿no? Había una jerarquía. Y el problema de Lucifer fue que no quiso sujetarse al Hijo de Dios. No quiso sujetarse a aquel a quien el Padre le había dado toda potestad. Así lo dice Cristo. Otro texto interesante que destruye la idea trinitaria, ¿no? Porque Cristo lo dice así, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Por qué necesitaría Jesús, si fuera el mismo Dios Padre, que alguien le dé autoridad? Evidentemente, si alguien le da autoridad, si toda potestad le es dada, es porque hay alguien por encima de él. Ese que estaba por encima de él, evidentemente, era el Padre. Ahora, ¿cómo era la jerarquía celestial después de la caída de Lucifer? Lo único que cambiamos es la última cita, fíjense, y dice lo mismo que dice de Lucifer. Fue Gabriel el ángel siguiente en rango, fíjense, usa la palabra rango acá, siguiente en rango al Hijo de Dios que vino con el mensaje divino a Daniel. O sea que había jerarquía en el cielo. Y entre los ángeles, fuera de Lucifer, fuera de Gabriel, entre todos los ángeles hay un orden, hay jerarquías. Eso está interesante, hermanos. Y nos cuesta ver eso. A nosotros, la sociedad y el mundo nos venden una especie de igualdad, o una falsa igualdad en realidad, para contrariar lo que Dios dice. Voy a dar un ejemplo sencillo. ¿En la Biblia aparecen mujeres pastoras? Pregunta. Se puede debatir, eh, cualquier cosa. ¿Aparecen mujeres pastoras? No. Interesante. ¿Mujeres sacerdotisas? No. Eran sacerdotes varones de una tribu específica. En realidad, el plan de Dios no era que sea una tribu. El plan de Dios era que sean las doce tribus. Tuvieran un sacerdocio, que fueran un pueblo de sacerdotes y gente santa. Pero como apostataron con el becerro de oro, y la única tribu que no apostató fue la tribu de Leví, los levitas fueron sacerdotes. Ahora, tenemos profetisas en la Biblia, sí tenemos profetisas, pero no hay mujeres pastoras. Ahora, los que desconocen el orden del cielo, los que están en contra del orden en todas sus formas, y desconocen lo que la Biblia dice acerca de la sujeción del hijo hacia el padre, dicen no, no hay diferencia. Las mujeres pueden ser pastoras también. Porque todos somos iguales, entre comillas. Ahora, hay un pasaje muy interesante en Romanos capítulo 11 que dice así, y tiene que ver con esto, tiene que ver con el orden del cielo. Cuando habla acerca del matrimonio, el apóstol Pablo dice, el hombre es cabeza de la mujer. ¿Lo han leído alguna vez? ¿Está escrito o no está escrito? ¿Significa eso que el hombre es mejor que la mujer? No, pero tiene una responsabilidad espiritual para con la mujer. El hombre es el sacerdote de la casa. El hombre tiene que estar dispuesto a dar su vida por la mujer como Cristo la dio por la iglesia. Esa no es la responsabilidad de la mujer. Yo sé que en muchos casos la mujer tiene que tomar esa responsabilidad porque el hombre es inconverso o porque son mujeres solas. No estoy hablando acerca de eso, pero en el orden que Dios estableció, el hombre es cabeza de la mujer. Ahora, ¿qué más dice Pablo en Romanos 11? Dios es cabeza de quién? De Cristo, dice. Dios es cabeza de Cristo. Ahora, si yo no reconozco que Dios es cabeza de Cristo y no reconozco el orden celestial, ¿acaso voy a reconocer el orden de la iglesia, el orden terrenal? No, porque para mí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas coeternas, coiguales y las tres dignas de adoración. Que ninguno es padre, ninguno es hijo, etcétera, etcétera. Toda la explicación trinitaria. Pero la Biblia presenta un orden. La Biblia dice que Dios es cabeza de Cristo. Y a nosotros, si nos agarra el orgullo de Satanás, porque Satanás es el originador del orgullo y no nos queremos humillar ante Dios, podemos llegar a desconocer ese orden también. Entonces, fíjense lo que dice la sierva del Señor acerca de Lucifer. Satanás fue una vez un ángel a quien se honraba en el cielo. O sea, Satanás era un ángel reconocido como importante, el que seguía en orden a Cristo. Su semblante, como el de otros ángeles, era benigno y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba poderosa inteligencia. Su figura era perfecta y su porte noble y majestuoso. ¿Quién era Satanás? Un ángel honrado en el cielo que seguía en orden a Cristo. No al Padre, no al Espíritu Santo, a Cristo. Porque estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba Lucifer. Así era en el cielo. Pero cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás sintió celos de Jesús. ¿Hemos sentido celos alguna vez, hermanos? ¿Qué tremendo, no? Porque es lo que causó la ruina de la humanidad. Los celos, la envidia. Hay un mandamiento contra la envidia. Es tan importante la envidia, tan despreciable para Dios, que Dios hizo un mandamiento específico contra la envidia. No codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás nada de tu prójimo. ¿No robarás? ¿Qué codició Satanás? La honra que solo le correspondía a Cristo. Dios solamente le podía decir a un ser en todo el universo hagamos al hombre, a nadie más, a uno solo. Y Lucifer dijo, pero esperen, miren la gloria que yo tengo. ¿Por qué a mí no? ¿Por qué yo no? Y hermanos, yo quiero que ustedes reflexionen bien sobre esto, porque no hay excusa para el pecado. Lucifer era el más exaltado en el cielo y aún así envidió lo que otro tenía. O sea que nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Porque si se le hubiese dado el lugar que tenía Cristo, ¿qué hubiese envidiado después? ¿El lugar del Padre? Vamos a un ejemplo sencillo. ¿Cuántas mujeres tenía David? No es que era bueno que él tuviera muchas mujeres, ese no era el plan de Dios, pero ¿cuántas mujeres tenía? Porque esto es lo que el profeta le dice a David. 99 ovejas tenías. ¿Y qué pasó con David? Codició la que no le pertenecía. Entonces, ¿hay excusa para pecar? ¿Puedo decir yo robé porque tuve hambre? ¿Puedo decir yo envidié porque fui desfavorecido? ¿O porque yo no tengo lo que el otro tiene? ¿Hay excusa? No, porque la envidia existe aunque yo tenga todo. El pecado no se puede justificar. El pecado es el misterio de la iniquidad. No tiene explicación. Si pudiéramos explicarlo sería justificarlo. Nadie puede explicar por qué Lucifer permitió que la envidia surgiera en su corazón. No hay explicación. Es un misterio. Es el misterio de la iniquidad. Entonces, Dios le dijo a su Hijo, hagamos al hombre, a nuestra imagen, Satanás sintió celos de Jesús, deseó que se le consultase acerca de la formación del hombre y porque esto no se hizo se llenó de envidia, celos y odio. Deseó recibir los más altos honores después de Dios en el cielo. Así que acá tenemos el origen, hermanos, del conflicto. El origen del por qué estamos ahora queriendo redescubrir quién es Dios y conocer a Dios y sacando de lado las doctrinas trinitarias, etc. y con lo que hemos de luchar mientras estemos en esta tierra. Y la única manera de luchar contra el orgullo es humillándonos, es cayendo sobre la roca que es Cristo Jesús. Fíjense lo que dice acerca, ya no de Lucifer, sino de los ángeles. Fíjense lo que dice de los ángeles que siguieron a Lucifer. Hubo ángeles que fueron expulsados del cielo porque no quisieron obrar en armonía con Dios. Cayeron de su elevada condición porque querían exaltarse a sí mismos. Los ángeles querían exaltarse a sí mismos. Habían llegado a esa situación porque se olvidaron que su hermosura física y de carácter provenía del Señor Jesús. Qué interesante esto, hermanos. ¿De quién venía la belleza, la gloria, todo lo que ellos tenían? Venía de Cristo. Los redimidos, los salvados, los que hayan pasado, hermanos, por la gran tribulación, los que hayan vencido a la bestia y a su imagen, cuando lleguen al encuentro con Cristo, Cristo con sus propias manos les va a poner una corona en su cabeza, dice la Biblia, dice el Espíritu y profecía. ¿Qué van a hacer esos redimidos con esa corona? ¿Qué van a hacer con esa corona? ¿Alguien sabe? La van a arrojar a los pies de Cristo porque van a reconocer que todo lo que ellos recibieron lo recibieron de Cristo. La salvación, la fuerza para vencer el pecado, el don de predicar el Evangelio, todo lo recibieron de Cristo. ¿Por qué cayeron los ángeles? Porque se olvidaron de que su hermosura provenía del Señor, que todo venía del Señor. Así que tenemos que acercarnos a Dios de esa manera, hermano. Yo sé que Satanás ha puesto en juicio a Dios. Yo sé que tenemos muchas preguntas que nosotros quisiéramos poner a veces en el banquillo del acusado a Dios. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Pero tenemos que ir humilladamente delante de Dios. Entonces dice, el hecho de que los ángeles caídos querían ocultar era que Cristo es el unigénito Hijo de Dios y por eso llegaron a la conclusión de que no tenían por qué consultar a Jesús. Esta cita es muy reveladora porque habla acerca de la rebelión de los ángeles, pero da un dato muy interesante. ¿Cuál era el hecho que los ángeles caídos querían ocultar? que Cristo es el unigénito Hijo de Dios. ¿Fue hecho Hijo unigénito Cristo cuando se encarnó? No. Ya era en el cielo el unigénito Hijo de Dios. La sierva del Señor dice que cuando nació de María, en un nuevo sentido, cobró nuevamente un sentido el nombre Hijo de Dios. en un nuevo sentido porque ya era Hijo de Dios en los cielos. ¿Sí? Entonces, fíjense qué interesante, hermanos, este texto. Este texto nos habla de Cristo. No hace falta que yo les diga que Cristo nos llama, ¿no?, a aprender de Él. Aprender de mí porque soy manso y humilde de corazón. Eso lo dice Jesús. En toda su vida terrenal lo demostró compartiendo con los más necesitados. escuchando a los que tenían sus cargas, sanando la opresión del corazón, conviviendo con todos aquellos que realmente necesitaban. Pero aún en sus apariciones, fíjense como en el Antiguo Testamento, Cristo aparece como el ángel de Jehová. Dice Éxodo 23, versículos 20 al 25, He aquí yo envío al ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Fíjense lo que dice, guárdate delante de Él y oye su voz, no le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Esto describe a las claras que este ángel era Cristo, porque dice que teníamos que oír su voz. En el monte de la transfiguración, a Jesús se le dijo, la voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, a él oír, o sea, tenemos que oír su voz. Dice, no le seas rebelde, o sea, había que obedecerle a este ángel. Dice, porque Él no perdonará vuestra rebelión. Este ángel tenía el poder de perdonar o no perdonar pecados. Y a Jesús lo confrontaron por eso cuando estaba en la tierra. Cuando Él vino y dijo, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. ¿Qué le dijeron? ¿Cómo este tiene potestad de perdonar pecados? Solamente Dios tiene potestad. Sí, y a quien se la haya dado. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y me gusta mucho esa ilustración del paralítico, porque cuando Jesús confronta a los fariseos les dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu lecho y anda? Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es más fácil para Dios según ustedes? ¿Qué es más fácil para Dios hacer? ¿Perdonarles a ustedes sus pecados o sanarles una enfermedad? Sorpresa, sorpresa, para Dios es más fácil sanar una enfermedad que perdonarles sus pecados. Porque somos incrédulos, no confiamos en la misericordia de Dios, nos cuesta aceptar el perdón. ¿Sí? Entonces, Cristo tuvo que decirle al paralítico, primeramente, tus pecados te son perdonados, porque si Él no aceptaba el perdón de Dios, esa sanidad no podía suceder, esa sanidad no podía existir. Es más fácil para Dios convencernos de que Él tiene poder de sanar que de perdonar pecados. Y cada una de las sanidades que están en la Biblia están registradas para que creamos que si nos acercamos a Él con corazón sincero, Él perdona todos nuestros pecados. Y yo sé que muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿será que realmente me perdona esto, esto y aquello? La garantía de ese perdón está en las sanidades, está en el poder sanador. Si Cristo pudo tocar al leproso y sanarlo, Él puede perdonar todos tus pecados. Y como el tema del perdón de los pecados es algo que pasa internamente y a veces no lo comprendemos, Cristo lo ilustró con la sanación de los enfermos. Entonces dice que este ángel tenía el poder de perdonar pecados y dice algo más, mi nombre está en Él. Mi nombre está en Él. Cristo es el que hereda del Padre todas las cosas y heredó también su nombre. Dice, Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo a tus enemigos, afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te introducirá al amorreo, al eteo, al fereceo, al cananeo y al ebeo, al jebuceo, a los cuales yo destruiré. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo y quebrarás enteramente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis y Él bendecirá tu pan y tus aguas y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Vamos a ver estos versículos que acabamos de leer o estas referencias a Cristo como el ángel de Jehová, pero ahora en una aclaración que Dios tiene que hacer al pueblo hebreo. En Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 9, esta carta fue escrita para los judíos. Los judíos conocían el Antiguo Testamento. Los judíos sabían que Dios no estaba solo, que Dios siempre tenía algún compañero, tenía un Mesías que era mencionado algunas veces, pero a veces era mencionado junto con un ángel. Estaba Jehová y estaba el ángel de Jehová. Entonces en la mente de muchos judíos el ángel de Jehová no era más que un ángel, aunque Cristo no tiene problema de ser llamado ángel. ¿A Cristo le molesta que le llamemos ángel? No, porque aparece con el nombre ángel de Jehová, aparece con el nombre de arcángel inclusive, el jefe de todos los ángeles. Pero nosotros, lo voy a poner así, nosotros que somos orgullosos, pensamos que a Cristo le molesta sujetarse a su Padre. Pensamos que a Cristo le molestaría estar por debajo de su Padre. Y a Cristo no le molesta sujetarse a su Padre, porque Él dice mi Padre es mayor que yo, mi Padre es mayor que todo. Y Cristo dice el hacer tu voluntad, Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. O sea, Cristo se goza en sujetarse a su Padre y hacer la voluntad del Padre porque hay un orden en el cielo. Y ese orden solamente se puede cumplir cuando el pueblo de Dios se humilla. Entonces, dice el apóstol Pablo, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, en estos últimos días, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. O sea, Cristo es heredero de todo. O sea, heredó todas las cosas de parte del Padre. Dice, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Fíjense qué interesante es, hermanos, que está marcado ahí. El cual siendo, dice, el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia. Pregunta, ¿es el Padre la imagen de la sustancia de Cristo o el resplandor de la gloria de Cristo? ¿Verdad que no? El Hijo es la gloria, el resplandor del Padre. ¿El Padre se sienta a la diestra del Hijo o el Hijo se sienta a la diestra del Padre? Está interesante, ¿no, hermanos? La Biblia está en clara. La Biblia está en clara con respecto a esto y está delante de nuestros ojos y a veces no lo vemos. Entonces, dice que Dios constituyó heredero a su Hijo y que es el resplandor de la gloria, es la imagen de Dios. Por eso a Cristo no solamente que se lo puede adorar, se lo debe adorar y nadie puede adorar al Padre si no es a través de Cristo porque Cristo es la imagen del Dios invisible. A Dios nunca nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre Él le ha dado a conocer. Todo lo que hemos visto acerca del Padre lo hemos visto a través de su Hijo. El que ve al Hijo ve al Padre. Entonces continúa diciendo habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo se sentó a la diestra nuevamente Cristo se sienta a la diestra de la majestad en las alturas hecho tanto más superior que los ángeles recuerden que esta es una aclaración para el pueblo judío que considera que el ángel de Jehová es un ángel una criatura un ser creado pero acá dice que no es superior que los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que el de ellos o sea Cristo tiene el nombre del Padre heredó el nombre del Padre dice porque a cual de los ángeles dijo Dios jamás mi Hijo eres tuyo te he engendrado hoy y otra vez yo seré al Padre y Él me será a mi Hijo Cristo es el unigénito Hijo de Dios así es presentado en las Escrituras se sujeta al Padre Cristo no tiene problema de decir del Padre es mi Dios y vuestro Dios como le dijo a los discípulos voy a mi Padre y a vuestro Padre a mi Dios y a vuestro Dios todos aquellos que aceptan el Espíritu de Cristo son hechos hijos de Dios son llamados hijos de Dios y pueden clamar Abba Padre juntamente con el Hijo pero si alguien no tiene el Espíritu del Hijo no puede clamar Abba Padre nosotros somos hechos hijos de Dios por adopción si aceptamos al Hijo ¿sí? entonces continúa diciendo otra vez cuando introduce al Primogénito en el mundo dice adórenle todos los ángeles de Dios y ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego más al Hijo dice tu trono o Dios por siempre jamás cetro de equidad es el cetro de tu reino has amado la justicia y aborrecido la maldad por tanto Dios el Dios tuyo te ha ungido con óleo de alegría más que a todos tus compañeros este tema hermanos de la Trinidad de la Deidad este tema controvertido y que si ustedes lo han compartido alguna vez saben que es controvertido saben que no es fácil de recibir este tema toca mucho la cuestión de la jerarquía del orgullo de la sujeción y podemos ver en Cristo alguien que se sujeta a su padre que reconoce a Dios como su padre y se hermana con cada uno de nosotros quiero concluir con unos pasajes que me gustaron mucho este es uno de los que más me impactó este es el apóstol Pablo el apóstol Pablo tenía dones espirituales o no vaya que tenía dones espirituales el apóstol Pedro escribe de Pablo nuestro amado hermano nuestro amado hermano Pablo que en todas sus cartas nos ha escrito con la sabiduría que le ha sido dada así habla acerca de las cartas del apóstol Pablo el apóstol Pablo era reconocido como un siervo de Dios como un profeta sus cartas eran reconocidas como escrituras igual que las otras escrituras ya en sus días todavía Pablo vivía y sus cartas eran reconocidas como inspiradas por Dios desde la hora cero no se necesitaron concilios de la iglesia para reconocer las cartas de Pablo como inspiradas por Dios era un hombre dirigido y utilizado por Dios en gran manera fue llevado en visión a ver el tercer cielo y él era tan humilde de corazón tan sencillo que habló acerca de ese hombre que fue llevado al cielo en visión no se animó a decir que era él que había sido llevado al cielo en visión y el mismísimo apóstol Pablo aceptaba las cosas que Dios permitía que le sucedan cosas negativas como hablamos al principio dice segunda de Corintios capítulo 12 versículos del 7 al 9 aunque no se sabe de qué puntualmente está hablando pero está hablando de un problema o de una enfermedad o de una debilidad que él tiene y dice así para que no me enaltezca desmedidamente para qué para que no me enaltezca desmedidamente por la grandeza de las revelaciones me he dado un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera por lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y que me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad puede hermanos que Dios permita que pasen cosas en nuestra vida o que tengamos algún achaque alguna debilidad que no recuerda porque si no no lo recordaríamos que dependemos de él que dependemos de Dios aceptémoslo eso con gozo y con alegría recordando las palabras del apóstol Pablo me he dado un aguijón en la carne para que no me enaltezca reconozcámoslo de esa manera Dios va a bendecirnos abundantemente con su revelación la revelación de su amor y dice la escritura en segunda de crónicas 7.14 si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra hermanos en estos días vamos a estar compartiendo tanto el hermano Daniel como bueno los demás oradores que van a venir van a estar compartiendo temas muy interesantes sobre Dios sobre Cristo sobre esta verdad preciosa sobre cómo conocer a Dios como cómo sobre cómo recibir la palabra y este punto es fundamental para que podamos tener frutos en nuestra vida espiritual humillarnos delante de Dios Mateo 18.4 dice cualquiera pues que se humillare como este niño ese es el mayor en el reino de los cielos y saben que una cosa hermanos este tema de la de la Trinidad es muy difícil de digerir y sobre todo es muy difícil de digerir para aquel que cree que sabe algo para aquel que cree que conoce las escrituras Jesús dijo en una ocasión te alabo padre porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a quien a los niños porque así te agradó y saben lo que dice inmediatamente después de eso nadie conoce al padre sino solamente el hijo y nadie conoce al hijo sino solamente el padre que cosa Dios le ha revelado solamente a los que sean como niños a los que no confíen en su propia sabiduría la relación del padre y del hijo hermanos que Dios les bendiga en esta primera etapa y que puedan seguir disfrutando de la compañía del Señor Amén